Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente ya estamos aquí, os voy a traer los 3 nuevos dinos, de acuerdo, que han salido, de acuerdo, de lo que va siendo este nuevo, por así decirlo, DLC de los Island, no es un DLC como tal, simplemente es un mapa gratis, el cual ya os he traído, más o menos, como se ve en Playstation 5, que va un poquito regulín a la velocidad que íbamos, también es verdad, pero he sacado los 3 dinos, de acuerdo, aunque aquí está bien un cuarto, que sería, el dino Piteku, pero en pequeño, y diréis, ¿por qué en pequeño? Porque se tiene que, tiene que madurar, vale, de si tenéis que darle, pues, comida, ya sea valla o carne, vale, también come carne, y madura, pero lo he sacado en adulto, vale, que por cierto, no sé que cojones le pasa, pero todos los dinos, este se ve muy HD, muy bonito, este se ve bastante HD, bastante bonito, mirad que bonito, ahora lo veremos sin la, sin la interfaz, pero este tiene una cara de culo, mirad que cara de culo, yo creo que es que no lo han hecho bien, eh, tienen que meter un parche o algo, eh, o a lo mejor a mí se me ha bugueado, eh, pero, pero da miedo, eh, escúchame, eh, hasta el culo, eh, hasta el culo, eh, mirad, mirad el agujero del culo, el agujero del culo está mal hecho, y la co, no sé, algo ha pasado, eh, en este bicho ha pasado algo, eh, el resto, no me digáis que no, el resto, mirad, se ve super HD, tío, miradlo, se ve, se le ve todo, se ve, mira, el Ray Dressing en el ojo, tú, pero este, no sé que le ha pasado, no sé, algo ha pasado ahí, estudio Willcats, que ha pasado, chiquillo, vale, eh, vamos a probar este, que como digo, por cierto, este, vale, este dino, que parece el paracer, es Amargasaurus, vale, un dino bastante, bastante guay, vamos a ver qué hace, por cierto, porque voy en, voy en un lado, bueno, empezamos bien, vale, corre, corre bastante, vale, corre bastante, ¿qué hace en el R2? Vale, pega un cabezazo, ¿no? Al L2, ya sabéis que tiene como especie una habilidad, depende, tiene, creo que eran tres habilidades, vale, esta como se viene, pues dispara, bueno, bueno, y hace como especie un campo, ¿vale? No sé si era, uno no sé si era de veneno, creo que sí, este no lo sé, este rosita, vale, o mora, pero quiero ver cómo se cambia, me gustaría saber cómo se cambian los, mira, podemos poner, ahhh, a ver, hola, podemos, podemos guiarlo, podemos guiar el tiro, podemos guiar el tiro, en plan, si yo disparo para allá, vale, bueno, ahí está, pero podemos guiar el tiro, eso está bastante bien, vale, 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 ya entiendo, ahora entiendo, ya comprendo, vale, si le damos, en el caso de play, ¿vale? Al R3 cambia los pinchos, ¿vale? Bueno, los pinchos, sí, ¿veis? Cambia, una es de hielo, este es como de que te rompe la armadura, lo estáis viendo, y este era de fuego, creo que había uno de veneno, si no me equivoco, ¿no? Pues no, me he equivocado, vale, ahí, de hielo, fuego, y que te rompe supuestamente la armadura, que sería este, que este rosita te rompe como, como la armadura, parece ser, ¿vale? Veis, ha afectado, ha afectado al dodo, por ejemplo, le tiras de fuego, ¿veis? Y ahora, pues, empezaría a quemar, ¿vale? En esa zona, donde cae el proyectil, ¿vale? Ese, se quema, ¿vale? En plan, todo al carajo, todo F, y creo que poco más, la verdad, no tiene... vaya historia ¿Salta? No, no salta, poco más, no hace gran cosa, a ver, hace bastante, ¿vale? Tú tiras eso, no lo tires, cuidadito, ¿eh? Ojo, cuidado Pero está bastante bien, está bastante, bastante bien Así que... poco más Bastante guay, un dino bastante eficaz, sobre todo si quieres romper armadura, prender fuego a alguien o congelarlo Vamos a probar el Dinopitec o este amorfo raro No sé si en PC estará arreglado, espero que sí, porque si no sería horrible Pero en PS5, y creo que en la 4, porque la versión que tú ando Eh... es la versión de PS4, pero en PS5, como estáis viendo, está un poco... está un poco culo, ¿eh? Está un poco... un poco... un poquito mal, ¿eh? Vale, corre, corre, un huevazo Me gusta ¿Salta? ¡Hostias! Spiderman, tú, o Hulk, el increíble Hulk Madre mía, yo que salto, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Vale, esto pega Esto cámara en primera persona A ver, puedo coger a un dodo Toma, toma por culo Ya te voy a meter a esto Toma, cerda Toma Toma, toma Vale Me puedo enganchar, por ejemplo A ver Voy a intentarlo ¡Oh! Escala Vale, me gusta, me gusta Este dinero es intuitivo, ¿eh? Me gusta, bueno A ver, también te digo, ¿eh? Vale Oye, 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 oye Se mueve muy rápido, ¿eh? Y salta... salta bastante guay Creo que también tiraba caca Pero claro, tenemos que tener caca Que creo que es la habilidad que nos falta Que es tirar caca Pero... oye Dino Piteku Bastante, bastante easy Bastante guay Bastante fresco, ¿eh? Sí que es verdad que he un poco bugueado Porque las texturas del dino No sé por qué se me han bugueado No sé por qué A lo mejor tengo que actualizar el juego O hay una actualización o lo que sea Pero se me ha... Se me ha bugueado, ¿vale? Y por último quedaría... Este, ¿de acuerdo? Pequeñín Que voy a intentar quitarle Desactivar interfaz Como estáis viendo Mirad que bonito, ¿eh? Se lleva al hombro ¿Vale? Se lleva ahí al hombro Como estáis viendo ¿Veis? Y... Cámara libre Ahí lo podéis ver Muy, muy bonito Este, si no me lo equivoco Bueno, sí, vamos a ir con la cámara En tercera persona Este sí... Vale, vale, vale Espérate porque he salido volando He salido volando Tengo el fly activado Vale, este Hacia sin Vale Uy Espérate que tengo el fly activado Un momento Voy a desestimarme el fly Un segundo Vale Me he dado cuenta que no hace falta desactivarse el fly Simplemente pulsamos Y vamos volando ¿Vale? Podemos ir volando También se puede hacer En picado ¿Vale? Pero... No sé cómo va el picado La verdad Ah, vale El picado es con... Vale, vale Ya entiendo Vale El picado, por ejemplo Vale, me voy a poner El fly para volar Ah, no Ah, podemos volar Directamente desde el suelo Mira, mantenemos la X Y volamos directamente Desde el suelo Y por ejemplo Después le pulsamos R3 Y caemos en picado ¿Veis? O podemos planear ¿Vale? Sería como un A la delta En este caso Pues con un dino Eh... Dino bastante eficaz ¿Eh? Dino bastante eficaz Sobre todo para el tema De... De raideos Etcétera Así que... Poco más gente Estos son los 3 dinos Eh... Los cuales Han metido... Por cierto, por cierto Que se me olvidaba Que estaba despidiendo ya el vídeo Y se me olvidaba El parase Que os lo había dicho Eh... Este dino Ha metido una skin Que os la voy a enseñar Que sería esta ¿Vale? Así que vamos Un momento al inventario Y se la vamos a colocar Que sería esta Que es como de dibujo animado De cartoon ¿Vale? Quiero ver como queda ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! Como queda A ver A ver Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye Queda bastante guay A ver, voy a meterle Un forcetame A ver Forcetame Un forcetame aquí fresco Espérate Ahí A ver ¿Cómo queda? Es que queda Eh, muy bonito, eh Me gustó mucho la de... La de raptor Y este, la verdad La verdad queda bastante guay Así que poco más, gente Me despido con estos dos dinos Que se han bugueado De momento El paráser No está bugueado Ni el pequeñín Pero los otros dos Los otros dos Se me ha bugueado El pequeño también No sé Este mapa Este mapa tiene algo raro Se buguean los dinos Poco más Espero que os haya gustado Por lo menos Nos habremos divertido Y nada Espero que os haya gustado Dejaré los comandos Como siempre Bajo la descripción Un saldito Y adiós Vébrede Gracias por ver el video.